Hola. Hola. Soy con el gobierno. Necesitamos un geólogo. Yo soy el geólogo. ¿Por qué preguntas? Necesitamos ayuda. ¿Dónde? En Guatemala. Esto es el problema. Tenemos una tolina en la ciudad de Guatemala. Un mito anciano dice que una bestia grande vive debajo del superficie. Es una bestia muy mala y cosas extrañas están pasando. ¿Quién es el problema? Es un problema. ¿Quién es el problema? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Everyone makes mistakes! ¡Ay, caramba! Sí, señor. ¡Mario, rescate! ¡Ay, ay, ay! ¡El gosano! ¡El gosa! ¡El gosano! 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 ¡ Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.